Bueno, han aparecido algunas informaciones a través de los medios, a distintos medios nacionales, ¿verdad?, en torno a versiones que aparecen vinculadas con la autoridad del Ministerio de Obras Públicas y versiones que aparecen vinculadas con la responsabilidad que le compete a la empresa ASVI y en esas versiones hay, digamos, ciertas contradicciones. Bueno, nosotros lo que esperamos y deseamos, y en general los valdivianos, es que de una vez por todas, hoy día, ¿no es cierto?, que se creó un directorio especial, hoy día que se están haciendo investigaciones por expertos internacionales y expertos organismos, digamos, nacionales, en torno a lo que es la situación que está atravesando o que está sucediendo, los hechos, digamos, irregulares o anómalos que han acontecido con la constructibilidad del puente sobre el Caucao, nosotros esperamos que, en definitiva, esto se vaya cortando los plazos y que en el corto plazo se nos diga, digamos, cuáles son las situaciones que hoy día están atravesando en la parte técnica, en la parte ingenieril y cómo se van a resolver esas situaciones y cuándo vamos a tener el viaducto en servicio para la comunidad. Porque hoy día, la verdad, la situación está bastante poco clara, está poco transparente, poco clara, porque hay distintas versiones, y tanto, como vuelvo a repetir, tanto del Ministerio de Obras Públicas como también, por supuesto, de la empresa ASVI, que me imagino que ellos también se tratan de defender sobre todo las situaciones que han acontecido. Por lo tanto, yo espero que no lleguemos a echarle la culpa al empedrado en torno a lo que es la seguidilla de anomalías que han acontecido. No olvidar que lo personal, desde marzo del año pasado, antes que terminara el plazo legal por contrato que tenía la empresa para entregar el viaducto, que es en el mes de mayo del año 2014, que hemos estado haciendo a través de la oficina parlamentaria, a través de la misma Cámara de Diputados, presentaciones tanto al mismo Ministerio de Obras Públicas como a la Contraloría General de la República. Nosotros esperamos, la Contraloría ha emitido ciertos informes, ¿verdad?, donde aparece y se han detectado situaciones irregulares, tanto en lo técnico y, por supuesto, también en lo administrativo. Por lo tanto, todavía queda algún informe que está preparando en este momento la Contraloría y nosotros lo que esperamos, ¿verdad?, porque este ha sido un seguimiento que le ha estado haciendo la Contraloría, que también la Contraloría, de alguna forma, articule todo lo que sea necesario para esclarecer definitivamente lo que está ocurriendo y lo que va a ocurrir al futuro en torno al puente sobre el Caucao. Yo creo que ya llegó el momento de ponernos serios, creo que hemos estado en el tapete no solamente a nivel regional, sino que a nivel nacional con este tema y no por una situación, ¿verdad?, que vaya a fortalecernos. Todo lo contrario, una situación que nos deja bastante mal parados en torno a esta importante obra que se ha querido llevar adelante acá en la ciudad de Valdivia, pero por las razones que todos conocemos, por las anomalías que todos conocemos, aún no tenemos, digamos, y estamos entrampados en una situación que todavía no tiene una respuesta precisa y concreta. Así que ojalá que los organismos que hoy día, ¿no es cierto?, tanto nacionales como internacionales, que están haciendo los análisis, los estudios, ¿verdad?, y también me imagino que de ahí van a aparecer las supuestas sugerencias o soluciones a este problema.